Los honores y los títulos nunca son para las personas, sino para la representación popular que esos cargos tienen, y en este caso de una hermana república como es la hermana república de la Argentina del Uruguay. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. La muestra más cabal de esta integración, de esta necesidad de integración, es esto que estamos inaugurando hoy. 400 millones de dólares invertidos por una empresa argentina, ahora sí argentina, en este caso YPF. Quiero detenerme no solamente en el monto de la inversión, en todo lo que explicaba Miguel que estamos haciendo en inversión de sísmica, porque creemos que offshore podemos ayudar a la República Oriental de Uruguay a tener hidrocarburos que contribuyan a lo que va a ser a nuestro criterio la verdadera integración regional y que pasa por la integración y soberanía hidrocarburífera. Por eso la cuestión de lo que yo denominé hace muchísimos años el anillo energético en la región de la América del Sur, es central para poder darle toda la potencia que esta región tiene en materia de reservas naturales, de reservorio de agua y de verdadera potencia agroalimentaria. No me canso de decirlo, los alimentos, energía y ciencia y tecnología son los tres vectores que van a caracterizar el progreso o la falta de él en el curso de este siglo XXI. Argentina cuando decide tomar la soberanía hidrocarburífera de YPF Repsol es porque habíamos pasado de ser exportadores de petróleo a importadores netos de energía que todavía aún este déficit lo estamos cubriendo porque prácticamente se convirtió solamente en un drenaje de divisas y en una venta de activos que tenía YPF en el exterior y que hoy estudiando las cuentas de YPF, estudiando los balances, bueno, estamos comprobando cómo también se hizo o se estaba haciendo una suerte de vaciamiento de la empresa. Yo creo que en definitiva lo que quieren ponerle a todos, uruguayos, argentinos, peruanos, bolivianos, de determinados sectores que durante los últimos 200 años manejaron a gusto y piachere la economía y los destinos de nuestros pueblos, quieren colocarnos una cabeza que no sea ni uruguaya, ni argentina, ni latinoamericana, ni de América del Sur. ¿Y saben qué? No les vamos a dar el gusto, nos vamos a sentir orgullosamente americanos del sur. Nosotros tenemos el orgullo como gobiernos de la América del Sur, con distintas historias, distintas procedencias, pero con un objetivo, mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y evitar cualquier tipo de enfrentamiento como los que supimos tener fundamentalmente durante el siglo XX, cuando nos importaron, además de muchos elementos que no nos permitieron industrializarnos, lo peor es que nos importaron ideas y conflictos que no nos pertenecían y nos mantuvieron divididos y separados como hermanos. Nunca más, nunca más permitamos que nos importen conflictos e ideas que no son ajenos y que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra historia y fundamentalmente con nuestros intereses, que son los intereses del pueblo.